Con el objetivo de establecer un norte de programas medioambientales que ejecutará el recinto San Francisco de Macorís de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas, se llevó a cabo hoy un taller dirigido a instituciones que trabajan con el medioambiente de la región. Así lo explica el director de la Casa de Estudios Superiores, Miguel Medina. Se trata de la continuación de un proceso que iniciamos antes de tomar posesión, cuando definimos como un área importante a ser intervenida por el recinto UAS San Francisco de Macorís en su labor de extensión y de conexión con la sociedad, tal y como prometimos en campaña, crear la Comisión de Medio Ambiente del Recinto en coordinación con la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Academia de Ciencia de la República Dominicana. En tanto que los expositores del taller explican los puntos a tratar dentro del encuentro. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es lo que se llama una línea base con todos los actores que están aquí, que representan diferentes instituciones de San Francisco de Macorís y de la región. Nosotros no vamos a adelantarnos en lo que será esa línea de acción, sino que se van a identificar acá. Una vez que se identifiquen la línea de acción, se van a priorizar. Este taller persigue crear una línea base para el trabajo ambiental articulado desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con toda la sociedad. Es el paso previo a la conformación de una comisión ambiental de la universidad y de la que reunida y en conjunto con los diversos sectores que tienen que ver con el medio ambiente, pueda actuar tanto en la línea de educación ambiental, en la prevención de la contaminación, en la asunción de los grandes problemas y sobre todo para poder hacer propuestas de ordenamiento territorial y de manejo pertinente de recursos naturales. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.